Del 2 al 13 de diciembre se celebrará la COP25 en Madrid. México llegará sin políticas públicas para cumplir con las metas nacionales de reducción de emisiones y sin una estrategia clara para cuidar nuestros recursos naturales. En 2015, cuando se firmó el Acuerdo de París, México presentó el compromiso de que en 2030 sus emisiones de gases de efecto invernadero serían 22% menores a lo que se esperaría sin un plan de reducción. Además, nos comprometimos a alcanzar un nivel de generación eléctrica limpia de 35% hacia 2024. Este año se han tomado decisiones francamente equivocadas, que nos alejan de nuestras metas climáticas y también de la generación eléctrica limpia. De acuerdo con Climate Action Tracker, las acciones recientes del gobierno actual nos llevarán a que las emisiones nacionales queden casi 12% por encima del nivel que nos comprometimos a alcanzar. Primero porque se ha detenido todo el apoyo del gobierno a las energías limpias. Aunque tenemos un gran potencial por la irradiación del sol y la fuerza de los vientos en nuestro territorio. Se cancelaron las subastas de energía eléctrica y se cambiaron también las reglas de los certificados de energía limpia. Esto sin duda alejará a potenciales inversionistas del sector. La austeridad de la administración actual está desmantelando nuestra capacidad para cuidar los recursos naturales. Empezando por la CONAFOR y los programas de reforestación que ayudan a almacenar el dióxido de carbono en árboles y plantas. En la Semarnat, los programas de empleo temporal para evitar incendios forestales han sido eliminados. El debilitamiento de la CONAVIO reduce nuestra capacidad para monitorear y cuidar la biodiversidad del país. La CONAPESCA cada vez tiene menos recursos para inspeccionar y vigilar la pesca ilegal, que atenta contra ecosistemas marinos. En 2020, México tiene la oportunidad, como todos los países, de presentar un mejor compromiso de reducción de emisiones bajo el Acuerdo de París. En campaña, nos prometieron un país más verde y sustentable. Ha llegado el momento de exigir el México que nos merecemos, los ciudadanos no solo de hoy, sino también los ciudadanos que vienen. Yo soy Ricardo Smith y te invito a comentar y compartir mi columna.